¿Cómo la pasaste? ¿Todo bien? Mire, ¿cómo la pasaste? ¿Todo bien? Domingo es día del padre En un asilo de ancianos Hay un abuelo que está Al infinito mirando Son las diez de la mañana Y sus hijos no han llegado Ha de ser por el trabajo Él quiere justificarlo Quizás llegaron los nietos Tendrá que hacer el asado A la tarde vendrán todos Para entretenerme un rato Pero hay un reloj que avanza Y el que no quiere mirarlo Hoy como nunca las horas Se le han pasado volando Ya son las seis de la tarde Los que estaban se marcharon Familiares de otro abuelo Porque los de él no llegaron ¿Qué pensarán esos hijos? Que a su padre abandonaron Han de creer que en la tierra No hay nadie para juzgarlo Por allí hay un mate frío Por allí hay un mate frío Que espera el calor humano Como esperan las caricias Y el rostro de aquel anciano Ya son las diez de la noche Ya son las diez de la noche Las luces se han apagado Y en el rincón de una pieza Hay un abuelo llorando Dijeron sus compañeros Que lo oyeron murmurando Domingo día del padre ¿Por qué te habrán inventado? Muy bueno, me lo llevo a mi casa Y luego se espera el canto En la función del canto ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Dónde están? ¿Quiénes? Los hombres No sé Mira, todo es ceniza Ceniza, ceniza Han volado todos ¿A dónde? No sé Contrullamos un nido Pero ¿Dónde? 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 No sé Mira, todo es ceniza Ceniza, ceniza Han volado todos ¿A dónde? No sé Contrullamos un nido Pero ¿Dónde? 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 Por el orgullo que siento De ser hijo de esta tierra Sin rencor y sin guerra Donde se guarda respeto Por el hombre y su derecho Dignificando al humano Donde no se arma la mano Para matar ideales Donde flamean los trigales Como un canto de esperanza Yo quiero gritar la lanza Y gritarle al mundo entero Que aquel que tuvo la suerte De haber nacido en mi tierra Liberada por Centauro Ya puede gritar bien fuerte Aquellos versos ardientes De carnos vivos hispano Argentino Argentino Hasta la muerte La única Mi amor 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 Argentino Un chiquito Y en la escuela Hasta el profesor Todo llorando Te voy a mandar la foto La foto está en la escuela Con la guitarra La única vez que se sacó Un día Estuvo llorando Subila Subila La tiene La tiene Chiquitito De 8 años 8 años No Gracias Date en el escenario La foto Que estás en el escenario Si me dominas Con el corazón Todo lo puedes ver Dentro de mí Cierras en mi vida Hablas yo la verdad Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta a mí Me llega de tu paz Donde corre Jesús Que no te alcance la gente No vaya que te suceda Lo que ya te sucedió Que no te alcance la gente 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 La pipi Que lo cumpla Feliz ¿Qué haces, Mati? ¿Todo bien? ¿Qué estás haciendo ahí? Nada, estoy filmando, ¿eh? ¿Quién está acá? ¿Cuándo yo? ¿En los cohetes? Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Si aún navego en mis labios El calor de tu boca Y cada prima que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido Que entibiaste en tu mano Ni tu voz ni tus pasos Se alejara de mí Se alejara de mí Y otra vez será Y otra vez será Tierno amanecer Y venía que no estaba equivocada Porque se lo quería volver a enganchar Y lo encontraba por todos lados Recorrecido Recorrido Mirá Era guacha Tiene la canción que me hizo a mí Y atrás tiene la canción que le había hecho la anterior En el cuaderno Ya se le va a arrancar a ti Y va a sacar a mí Si te acordás que me la arranqués Yo ya la tengo acá No, me voy No lo puedo escuchar yo A la novia Por más que mires de lado Cuando te miran mis ojos Yo sabía Para ser la soltera Dale Cerrate el oído Ya sé que tú me quieres Sé que te pongo nerviosa Cuando me acerco a tu lado Tratas de disimularlo Juego por las manos Y cuando estamos hablando Tu voz se pone distinta Fija la vista en mi boca Sé que deseas mis labios Cantale la calicita a ella Cristina, cantale la calicita al otro Se pone loca Una canción romántica A la mano plato A la mano plato Mira, va, tiene olor ¿Qué tenés? A ver, mire, grabar Puedes a presentar O sea, ¿qué truco sale? Se pone un poco de señal Para ti Para ti Eres mi amante, mi esposa Nútil, suave, atrayente Como el agua de una fuente Que a jóvenes enamora Una estrellita perdida En la nube de mi mente Hubo que ser muy valiente Para decidir de frente La libertad o tu amor Hoy he descubierto en ti Un signo de amor y fe Juntos iremos con él Caminando en la llanura Al descubrir que ninguna Me separará de ti Esta noche ElχupUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUpUp ¡Feliz! 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 ¡Quiero cumpla la pimpi! ¡Quiero cumpla feliz! ¡Garita y chupadura! ¡Garita y chupadura! ¡Feliz! Porque en un día como hoy el Señor permitió que vinieras al mundo te vengo a felicitar y en el nombre del Señor decirte con amor que te amamos mucho y te queremos desear con toda sinceridad dicha y prosperidad ahora y para siempre que los deseos de tu corazón suban allá donde está el Señor y te conceda su gracia que resplandezca su rostro en ti que para siempre te haga feliz y que bendiga tu casa que resplandezca su rostro en ti que para siempre te haga feliz y que bendiga tu casa muchas felicitaciones muchas felicitaciones y que bendiga tu casa y que bendiga tu casa y que bendiga tu casa